Donde estos artículos, derechos constitucionales plasmados en nuestra Constitución, han sido violados fragrantemente por el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral. Llevamos más de siete meses y el Tribunal Supremo de Justicia se niega a impartir hoy justicia, en este caso, a los derechos políticos de Amazonas y Apure. No sólo son las agresiones que recibimos de los personeros del gobierno, sino hoy las agresiones que están enquistadas en las estructuras de poder del Estado venezolano. Un ejemplo vivo es lo que estamos nosotros pasando con el Tribunal Supremo de Justicia, que a más de siete meses niega fragrantemente impartir justicia en el caso de Amazonas y Apure. Aquí tenemos nuestra acta de proclamación, artículo 200 constitucional, donde el pueblo soberano de Amazonas, con el voto popular, nos elige su representante ante el Parlamento Nacional, nos elige como su voz en este Parlamento. Y lo hemos señalado y lo ratificamos hoy en nuestra sesión ordinaria. No hay sentencia como esta sentencia del 30 de diciembre que nos pueda quitar esa confianza que nos dio el pueblo de Amazonas y Apure en la representación indígena de estar en nuestro Parlamento. Repetimos, no somos los diputados de Amazonas y Apure que hemos iniciado esta crisis institucional que atraviesa hoy nuestro país. Esta crisis se ha generado originariamente en el Tribunal Supremo de Justicia, con una sentencia totalmente viciosa que viola todos los preceptos constitucionales. Nosotros le hacemos una pregunta y lamentamos que la bancada del gobierno no esté hoy aquí, porque cuando estaba Diosdado Cabello como presidente, nosotros teníamos que esperar hasta cuatro horas para que ellos iniciaran las sesiones. Cuatro horas para que iniciaran la sesión. Y queremos decirles que no hay sentencia viciosa e inconstitucional que le quite el poder al pueblo de Amazonas y Apure a tener sus representantes legítimos ante el Parlamento Nacional. Nos queda hacerle un llamado hoy al gobierno, nos queda hoy hacerle un llamado al Tribunal Supremo de Justicia. No se trata de sacar sentencia que abone a la violación de nuestros derechos constitucionales. Tiene la sala electoral la obligación con la democracia, con nuestra Constitución, de pronunciarse definitivamente en el caso de Amazonas y Apure. En siete meses no se ha pronunciado. ¿Por qué no lo han hecho? Sencillamente porque no hay argumentos, no hay delitos y fraudes electorales que anulen las elecciones de Amazonas y Apure. Pero se tienen que pronunciar. No podemos nosotros esperar un año, dos años para que este tribunal y la sala electoral imparta justicia a los venezolanos. Así que para finalizar nos queda hacerle ese llamado al gobierno y a las instituciones del Estado. Ayer escuchábamos al contralor general de la República. Escuchamos al defensor de la República. Bueno, pero en siete meses nadie se pronunció en el caso de Amazonas y Apure, de esa violación fragrante de nuestros derechos constitucionales. Nunca el contralor, el procurador, la fiscal general de la República se pronunciaron en defender lo que tienen que defender que es nuestra Constitución. No puede ser que una ley, la Constitución valga cuando te convenga. Bueno, pero no la reconoces cuando no te conviene. Esta Constitución hay que reconocerla porque es nuestro corazón, es nuestra alma que rige las leyes y todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de nuestra sociedad. No sigan violando nuestra Constitución. Retomen el camino constitucional. La sala electoral se tiene que pronunciar definitivamente sobre el caso de Amazonas y Apure. Escuchamos a los diputados del gobierno llamar hasta elecciones que van a repetir las elecciones en Amazonas. Bueno, se tiene que demostrar. Si en siete meses no han demostrado lo que ellos califican como delito electoral, ¿cómo es que van a mandar a repetir las elecciones? Palabras del diputado Luis Garza, representante por el Estado de Amazonas, quienes discuten entonces o intervienen en este proyecto de acuerdo en rechazo a las agresiones en contra de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por parte de personas ligadas al gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!